Para este fin de semana el operativo Servir y Proteger Navidad 2023 estamos siendo reforzados, estamos siendo direccionados por nuestro Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta y vamos a tener los implementos necesarios para nosotros mantener el orden y mantener la seguridad ciudadana aquí en la provincia de Duarte, exhortarle a la ciudadanía que salgan a la calle a disfrutar que es una obligación de la policía proteger a todos los ciudadanos pero que disfrutar sea en tranquilidad, sea en paz para esperar un venturoso 2024 No es un secreto para nadie general que antisociales aprovechan la ocasión para tratar de irrumpir ¿Qué decirle, advertirle? Sí, tenemos el levantamiento de inteligencia correspondiente para estos fines y vamos a estar a partir de ahora ejecutando las órdenes de arresto correspondientes a esos fascinerosos y a esos elementos que inteligencia nos está señalando que pudieran cometer algún tipo de hecho en el entendido de que son elementos que aprovechan estas ocasiones para producir algunos eventos de inseguridad estamos preparados para dar la respuesta a cada situación que se nos pueda presentar